Hola. Bueno, a ver, vamos a empezar. Lo que no nos imaginábamos es que entre vosotros y nosotros habría una tela blanca aquí, una pantalla, que es lo que vemos nosotros, pero intentaremos resolverlo. Nos hemos puesto en este ladito. Yo soy Nani Marquina, ella es Elisa, diseñadora que trabaja conmigo, recientemente incorporada, y hemos venido las dos juntas porque nosotros vamos a hablar de lo que es nuestra marca, vamos a contar nuestra historia. Nuestra historia que ya empieza a ser una historia larga, pero bueno, antes que todo yo quería deciros, iré mirando así para ver dónde estamos, sobre todo, bueno, también nos hace ilusión estar aquí con vosotros en esta Semana del Diseño o la Semana del Diseño, no sé cómo le llamáis, pero que bueno, que está muy bien que se organicen estas cosas y para activar el diseño y sobre todo aquí en esta ciudad que tiene tanta tradición. Bueno, se me oye bien, ¿no? Bueno, empezamos. Antes os decía que nosotros ya llevamos casi, casi 30 años, con lo cual es una historia un poco larga, que a veces cuando yo la cuento pienso, bueno, esto ya no tiene interés porque pasó hace mucho tiempo, pero a veces en una situación como esta, como en una escuela donde se habla de una marca, también es bueno saber como esta trayectoria, ¿no? Empezamos hace casi 30 años, los vamos a cumplir el año que viene y, bueno, esta foto es para que veáis que yo antes también era joven, y empezamos por accidente, en aquel momento no había alfombras de diseño contemporáneo, prácticamente no solo en España, sino ni en Europa, no existían alfombras y, a ver, pasamos, ¿sí? Y cómo empiezas algo, pues empiezas con el deseo que tiene cualquier diseñador, ¿no? O sea, crear un producto para que la gente lo disfrute, para que la gente sea feliz con este producto y, en este caso, precisamente porque no existían alfombras. O sea, que de alguna manera yo encontré este hueco que era, esto aún no está diseñado. ¿Cómo vino la inspiración? Pues porque yo empecé haciendo estampados y de los estampados pues me pasé a las alfombras, pero la realidad es que, como tampoco no existían fabricantes que apostaran por este tipo de alfombras contemporáneas, pues me puse yo y así empecé un pequeño negocio que al final se fue convirtiendo en una empresa, en una marca, y bueno, y ahora estamos aquí después de 30 años. La verdad es que el tema de la alfombra era un reto porque la alfombra es algo muy tradicional que todos conocemos, que hemos tenido en nuestras casas y además que tiene una carga cultural muy importante. Y en aquellos momentos la alfombra que nosotros diseñábamos, porque en esto empezamos en los 80, en la época que en los 80 el diseño era como esta explosión del diseño, antes lo comentábamos con, perdona, Marisa, que también empezamos casi las mismas épocas, lo que se hacía era aplicar un diseño gráfico, una gráfica a un producto que en este caso era la alfombra. O sea, simplemente aquí tenemos ejemplos de Mariscal de aquella época que lo importante era esta gráfica aplicada a una alfombra. También teníamos una situación que nos condicionaba mucho, que es que fabricábamos de una manera totalmente mecánica, con lo cual esto nos condicionaba el tipo de diseño que podíamos aplicar. A ver, que no me pierda. Bueno, como el hecho de trabajar mecánicamente no nos ayudaba en cuanto al diseño, porque había muchísimas limitaciones, si habéis visto telares mecánicos, pues ya sabéis que no se pueden hacer muchas virguerías, más bien todo lo contrario, porque cuando se pone un telar en marcha lo primero que te dicen es cuántos metros vas a querer y cuando tú dices, no, es que yo quiero solo un prototipo o quiero una prueba, porque quiero ver los colores o porque quiero ver cómo queda, los fabricantes decían, bueno, pero estáis locos porque nosotros poner en marcha un telar requiere que como mínimo tenemos que hacer 30 piezas y trabajamos así a oscuras. Lo que pasa es que en aquel momento todo funcionaba, porque como no había, éramos los primeros y no había mucha competencia, pues ya nos iba bien, pero hasta un punto que dijimos, si tenemos que avanzar por descontado, tenemos que buscar otras soluciones. Entonces, pensando en esta historia de que la alfombra tiene una tradición y una cultura, fuimos a parar a la India también por una casualidad buscando proveedores y allí lo que nos encontramos fue, bueno, todo un mundo, o sea, el estar en la India nos permitió conocer lo que era la verdadera esencia de la alfombra, nos permitió conocer las técnicas, nos permitió descubrir toda la carga tradicional y cultural que había en una alfombra. A partir de aquel momento, yo siempre digo, empezamos a diseñar de verdad alfombras, porque toda esta carga nos ayudaba. Y descubrimos la artesanía. La artesanía, a lo mejor voy muy rápida o no sé, porque con esto el reloj… ¿Voy rápida? ¿Sí? Bueno, a ver, la artesanía fue como para… curiosamente, ahora es algo que se entiende muy bien, porque la artesanía se utiliza mucho, porque nos permite esta flexibilidad a la hora de… en el momento de diseñar, porque podemos adaptar nuestras necesidades sin tener que invertir en utillajes y en moldes, pero en aquel momento la artesanía era algo como muy desprestigiado, o sea, la artesanía era algo que se utilizaba para vender… Era una artesanía que yo le llamaba turística, o sea, cuando se hablaba de artesanía había como un gesto así como… Dicen, artesanía, pero si lo importante es la industria, los moldes, todo lo que estaba detrás de un objeto. Pero la artesanía ha sido como para nosotros el factor innovador, o sea, nos ha ayudado a innovar, porque es cuando de verdad empezamos a innovar. Antes hacíamos un dibujo, lo aplicábamos a una alfombra, pero a partir del momento que descubrimos cómo se hacían las alfombras y que había algo que se llamaba artesanía y que entendíamos cómo funcionaba, nos ha ayudado por descontado a innovar. Gracias a descubrir esta artesanía empezamos a hacer pruebas, inventos, a investigar, y esto nos ayudó mucho en nuestra creación, hasta el punto de que podemos decir que ahora, después de tanto tiempo, hemos sido pioneros en muchas cosas, como por ejemplo en crear texturas. Fuimos de las primeras marcas que trabajábamos con texturas, como en este caso en Fieltro, o por ejemplo creamos nuevas maneras de utilizar las alfombras, como por ejemplo alfombras que se levantan. En este caso es una alfombra que no sé si conocéis de Emiliana, Emilianas, es casi una alfombra voladora. Cuando alguien nos dice, ¿ya habéis hecho la alfombra voladora? Hace años que la hicimos, es una alfombra que se levanta del suelo, con lo cual le dimos otro uso a la alfombra. Después la artesanía también nos permitió investigar o atrevernos sobre todo a trabajar el color de otra manera, porque el hecho de trabajar artesanalmente nos permitía utilizar muchísimos más colores, hacer muchísimas más pruebas, todas estas cosas que antes con la producción mecánica eran prácticamente imposibles. También nos permitió algo muy importante, y ahora esto a lo mejor no tiene tanto valor, que es trabajar las formas. O sea, que antes las alfombras siempre eran rectangulares, porque una máquina no te lo permitía, y en este caso ya empezábamos a recortar, a hacer agujeros, todo, todo era posible, todo era factible. Después también trabajar conceptos nuevos, como esta alfombra que se recorta, alfombras que van a juego con una alfombra, en este caso es una alfombra de Ronara, con la que hicimos conjuntamente un trabajo conjunto con Moroso, que hicieron el sofá. Entonces aquí podemos aplicar infinidad de colores, diferentes texturas, diferentes niveles de pelo, o sea, que todo esto nos lo permitía la artesanía. Es como yendo de la mano de la artesanía podíamos fluir de una manera más creativa. O, por ejemplo, haciendo mensajes, creando mensajes. Teníamos esta obsesión de que la alfombra transmite, como es un elemento donde tiene una carga gráfica muy importante, en todas las culturas han utilizado la alfombra para transmitir sus mensajes. Nosotros buscábamos un mensaje contemporáneo y al final encontramos este concepto, que es un diseño de unos diseñadores mexicanos, que es un oso que está en medio de un mar, donde está el oso pequeño. A lo mejor no sé si lo veis el oso. Claro, hay un perfil de un oso hecho con fieltro. Todo esto ha sido también gracias a esta artesanía. O sea, nos ha dado toda esta libertad de poder expresarnos, incluso desde el concepto del mensaje. Bueno, por descontado hacer cosas tan importantes como esta colección que hicimos con Chillida, o más bien con la familia Chillida, que fue escoger cinco de sus piezas más importantes que podíamos reproducir en la alfombra. Aquí pudimos aplicar distintas fibras, distintas calidades, distintas técnicas en una misma colección. Y después también hacer cosas tan sutiles como estas plumas, que también nos acercan, nosotros decimos que nos acercan a la naturaleza. Esta es la última colección que nosotros hemos editado recientemente. Y a la vez lo más importante que es mantener esta, recuperar sobre todo esta tradición, porque recuperamos técnicas y a la vez recuperamos tradición. Y hay algunas alfombras que tienen una carga tradicional muy importante, como en este caso la alfombra de Nipa y Doji. Hay Nipa, Doji y Jonathan Levyán, que ella es india, con lo cual ella tiene toda esta tradición de los bordados. Y nosotros hemos aplicado en una alfombra totalmente contemporánea. A ver que no me pierda. Bueno, hablando un poco de nuestros valores, porque ya que venimos aquí a hablar de nuestra marca, pues también es interesante explicar cuáles son los nuestros valores, que es lo que nosotros pretendemos. Y lo que nosotros pretendemos siempre es que nuestras alfombras, yo digo siempre que intentamos que enamoren, intentamos que… Porque tampoco en una alfombra, que es un elemento que todos… Al final tiene una carga decorativa muy importante. La queremos en casa para que combine bien con nuestros muebles o con nuestros espacios, que defina espacios, pero de alguna manera tiene una carga muy decorativa. Entonces, esta parte de emoción, esta parte de enamoramiento es muy importante. Y conseguir hacer alfombras que enamoren, que atraigan, y que uno diga, pues la quiero para ponérmela en casa, esto es difícil, pero a la vez también es emocionante, porque también nos pone este listón muy alto. Bueno, lo que decíamos antes, mantener la tradición, mantener la tradición, pero llevándola a la contemporaneidad, porque de alguna manera entendemos este sentido o esta esencia del significado de una alfombra. Es el caso este que hablábamos antes de Nipah, de la alfombra Ravari, que además ha sido una alfombra muy premiada, de la que estamos muy contentos. Y después también intentamos, por todos los medios, ser una empresa donde tenga un respeto por el medio ambiente. Intentamos trabajar también con materiales reciclados, como en este caso una alfombra que está hecha con cámaras de rueda de bicicleta. También intentamos trabajar... Bueno, faltaba la de la... Sí, está. También hemos sido los primeros que... Hay un proceso muy importante en la fabricación de la alfombra, que es el lavado. Hay algunas alfombras que se tienen que lavar y entonces esto se realiza con productos químicos, muy tóxicos. Además, en la India, pensar que allí todos son campos, con lo cual, cuando están lavando, toda esta porquería y esta química va a parar a los campos que a lo mejor muy cerca están cultivando. Entonces, nosotros estamos utilizando un sistema que se llama EcoChin, que es totalmente ecológico, es a través de unas enzimas. Somos una empresa que siempre nos hemos preocupado mucho de este tema, como es lógico y normal. Y aparte, sobre todo, de lo que es la responsabilidad social, que es algo que tendríamos que... Empresa pequeña o empresa grande, tener todos muy claro. A ver, y yo lo digo ahora desde el punto de vista empresaria, todos tenemos que pensar que las empresas tenemos que dedicar una parte de nuestro presupuesto a acciones totalmente sociales. En este caso, además, nosotros trabajando en la India, pues es casi imprescindible. Y nosotros estamos financiando una escuela de 400 y pico de niños, a través también de un proyecto donde hicimos una alfombra. Los niños nos diseñaron una alfombra a base de un concurso. Se pidió que hicieran un dibujo, entonces le habíamos convertido en una alfombra y prácticamente casi a un... No sé si son 150 o 200 euros de la venta de cada alfombra va a financiar esta escuela. Pero si no hiciéramos esto, haríamos cualquier cosa porque consideramos que es imprescindible, por muy pequeña que sea la empresa, pero tiene que tener hoy en día este sentimiento de devolver aquello que recuperas a través de la facturación y de todo esto. Ha de haber esta parte de energía que revuelva otra vez. Bueno, ahora llegaríamos un poquito a esta parte que a lo mejor no sé hasta qué punto os interesa, pero que es la parte más técnica, pero que también es muy importante en nuestra producción, que es la parte de las técnicas y de las fibras, que os paso a Elisa y así se hace un poco más ameno. Yo no sé si la veis todos, pero está aquí y además es muy guapa. Es una pena que no la veáis. Ah, vale, vale, vale. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de fibras y técnicas. Bueno, como ven, utilizamos bastantes fibras distintas, todas naturales, pueden ser de origen vegetal o animal. Nos atrevemos con bastantes cosas, la lana, la seda, la ortiga, el yute, la lana afgana, el moher. Estos son unas pocas solo para comenzar. Bueno, cada una tiene su característica y sus propiedades. Muchas veces es el punto de partida de la alfombra. Bueno, la que más nos gusta trabajar es la lana de Nueva Zelanda, que tiene unas propiedades excepcionales. Bueno, es muy bonita, ya de por sí, la fibra, tal cual. Tiene una excepcional calidad, o sea, que envejece con mucha gracia, que es algo que para las alfombras apreciamos muchísimo. Y la flexibilidad. Cuando coges la fibra y que se puede adaptar a distintas formas, pues es algo muy bueno. Y estas son las técnicas que utilizamos. Bueno, las agrupamos en tres partes distintas. El hand knot, el hand loom y el hand tafted. Vamos a ir un poco, una por una, para que puedan entender un poquito. Todo es muy artesano y bueno, intentamos siempre mantener lo más tradicional posible, lo más manual, donde al final el error también da una belleza y bueno, que el gesto humano quede reflejado. A ver si tenemos suerte. Hay unos pequeños vídeos y podemos enseñarlos, pero siempre... Siempre es más fácil, ¿no? Sí, siempre es más fácil verlo, pero bueno, si no se pueden ver, pues elisa... Vamos a intentarlo. Bueno, el primero es hand knot. Hand knot es una técnica, tal como dice, de nudos, ¿no? Mientras más nudos, tenemos más densidad y esto nos da, pues, una calidad brutal. Podemos llegar a hacer unos nudos muy pequeños y al final, alfombra, podemos dibujar todo lo que queramos. Vamos a ver si funciona este vídeo. Nos han dicho que como... Los profesores están utilizando internet. No, pero vamos a coger los vídeos directamente. En la colección que hicimos para Chillida, en la primera parte van a ver que es una colección que utilizamos hand knot. Luego verán otras técnicas, pero que también les puede interesar. A ver... ¡Gracias! 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 Este es el vídeo más largo, los demás son más cortitos, pero aquí, como hablamos de una colección, esta colección lo que tenía interesante era precisamente que utilizábamos distintas técnicas para toda la colección. Bueno, vemos a Nani mano a mano con los artesanos, para nosotros es súper importante estar cerca de ellos, porque al final cuando controlas bien la técnica te salen muchísimas ideas e incluso intentas mejorarla y el trabajo en terreno para nosotros es vital. Otra técnica es la Hanlum. Hanlum son unos telares horizontales donde vamos insertando piezas, como por ejemplo en este caso, y bueno, nos interesa mucho porque podemos tener muchos acabados. En bucle, puede estar el pelo cortado, puedes añadir piezas. Esta alfombra fue súper innovadora porque se nos ocurrió insertar algunas piezas de fieltro troquelado, lo que no se había hecho nunca antes. Entonces, vamos a ver el vídeo que explica la técnica. A ver si me aclaro. Sí, este es un ejemplo muy claro de que si no hubiéramos visto este telar, no hubiera aparecido nunca esta alfombra, porque no se nos hubiera ocurrido nunca. Vamos a ver el making of. ¿Y ahora? ¿Has visto? Ya. Ahora. Qué conste que yo no la hago, ¿eh? ¿Ven qué cortito? A ver, aquí. Dentro del Hanlum tenemos una técnica, una sub-técnica, que sería el kilim. El kilim nos interesa porque es una técnica con un telar horizontal y genera alfombras planas, sin pelo. Siempre estábamos acostumbrados a alfombras mucho más espesas, con un pelo de 10, 15 milímetros. Y el kilim es muy, muy plano y más fresco. Y también, ¿por qué nos interesa? Porque hemos tenido que ir hasta Pakistán para encontrar artesanos que controlan esta técnica. Entonces, hemos descubierto de nuevo otra tradición, otra cultura y nos ha aportado mucho más motivos, control del color, otro tipo de gestión. Y bueno, siempre vamos creciendo. Y después también nos permite un poco, a veces, despegarnos un poco de nuestras competencias o nuestros seguidores. Porque este afán por descubrir países, culturas, donde trabajen la artesanía, pues nos ha llevado a descubrir, bueno, a ir hasta Pakistán, que tiene sus ciertos riesgos. Pero, en este caso, somos de las primeras empresas que hemos, de alguna manera, vuelto a revalorizar el kilim o reinventar el kilim a través de una técnica muy antigua, pero aportando un concepto muy nuevo. Como, por ejemplo, hay una alfombra que después la veremos, que es la famosa Los Ángeles de los hermanos Burolec. Vamos a ver el making of it. Sí, ah, vale, perfecto. Seguramente la conocerán y la habrán visto. Todo es muy tradicional, desde el teñido de la lana, más completamente manual. Sí, incluso en este proceso ponen flores como teñido natural. Y después la lana es una lana hilada a mano, con la cual le da mucha irregularidad al tejido. Y lo convierte como un aspecto más antiguo y tradicional, pero, en cambio, la alfombra es totalmente contemporánea. Y es este juego de mezcla, ¿no?, de tradición y de contemporaneidad, que es lo que, de alguna manera, buscamos siempre. Están quemando las fibras. Es un proceso de acabado para fijarlas en el tiempo. Aquí se puede ver el tiempo que llega a hacer un alfombra. Otra técnica dentro del halloum es el durri. El durri se parece un poquito al kilim, pero las fibras son más gruesas. Y entonces, lo interesante de aquí es combinar la trama, son las fibras que están en horizontal, con la urdimbre. Y no hay nudos. Es una técnica que va a darnos un dibujo gracias a la combinación de una trama y una urdimbre. Entonces, recientemente nos hemos puesto a jugar con distintos grosores, fibras, a ver qué tipo de dibujo puede aportarnos. Es una técnica, bueno, que se está revalorizando muchísimo ahora. La estamos intentando rescatar del pasado y cómo actualizarla para poder integrarla en los hogares de ahora. El hand-tuftit es una técnica que hemos utilizado desde el principio. Quizás la primera, ¿no, Nani? Sí. Vale. La primera. Y bueno, se caracteriza porque ven esta pistola en la imagen, se llama la tafting gun. Entonces, es una pistola donde se insertan unas fibras y se va tufteando. Es un gesto repetitivo que va insertando la lana en un telar de algodón que está tensado. Y nos interesa mucho, ¿por qué? Porque se pueden hacer dibujos bastante manuales. Puedes hacer muchas curvas, puedes jugar con la altura de pelo, puedes jugar incluso si el pelo tiene bucle. Entonces, los acabados son bastantes y también es bastante más rápido que estar anudando. Entonces, es también más económico como técnica. Vamos a ver el gesto del hand-tuftit en un vídeo. A ver qué tenemos. La topísimo. La topísimo es una alfombra que juega con la altura de pelo. Porque una vez que se tuftea, la fibra está tal cual, pero hay que recortarla con las tijeras a mano, bolita por bolita. Y en este caso también fuimos los primeros en darle volumen a la alfombra a través de este modelo que salió al mercado en el 2002. El último vídeo, ya acabamos. Bueno, el proceso de elaboración de la alfombra ya pueden imaginar que es largo. A veces en menos de tres meses no nos llegan los primeros prototipos. Así que hay que pensárselo muy bien cuando lanzamos un prototipo porque puede tardar lo suyo. A veces también nos gusta inventar o proponer una técnica. Conocíamos la costura tradicional y dijimos, ¿por qué no aplicarla también a las alfombras? Entonces es como reinventar la costura clásica. En esta técnica se propone enrollar unas fibras y coserlas entre ellas. Ya es el último vídeo. Los vídeos están un poco pasaditos, ahora que yo los veo desde aquí. Yo ya llevan unos cuantos años. Pero bueno, es para explicar un poco que utilizamos distintas técnicas que es la base un poco de nuestro trabajo. Cuando estamos hablando de la marca, a veces necesitamos hablar de cuál es nuestro proceso de diseño. Aunque imaginar que a veces hay una parte que es como muy intuitiva, pero hemos hecho el esfuerzo un poco de clasificar cómo diseñamos, qué es lo que hacemos primero. Y bueno, tenemos, para decirlo de una manera, dos vertientes. Que uno buscamos a través de una técnica que descubrimos en estos viajes o con que nos acercamos a los telares. Porque en realidad nosotros trabajamos más bien en Asia, pero hemos viajado en Latinoamérica para descubrir y para buscar y entender. Y entonces, a través de conocer estas técnicas, aparece una idea y después el producto. Como en este caso, si acaso lo cuentas tú, la alfombra de bicicleta. Sí, la alfombra de bicicleta fue esto. Conocíamos muy bien los telares. Y entonces, bueno, este concretamente es la técnica de hand loom que hemos visto antes. La horizontal donde vamos insertando algunas piezas. Entonces, se pensó, ¿y por qué no añadir caucho reciclado en vez de la fibra tradicional de lana? Entonces, ¿qué nos puede aportar? Pues una alfombra de exterior. Algo que nunca habíamos hecho primero. El producto este, bueno, nos da unas características que añaden a nuestra colección. Bueno, hay dos ejemplos. El segundo ejemplo podría ser este. Conocíamos muy bien la técnica de tufting, completamente, bueno, la pistola que tuftea. Y la idea era, ¿por qué no jugamos con los volúmenes, con las alturas y con todo tipo de colores? Y el resultado, entonces, es la alfombra topísimo. También conociendo bien, por ejemplo, la técnica de hand knot, tradicional, dijimos, ¿y por qué no jugar también con las fibras naturales? Porque siempre hemos trabajado con la lana, pero ¿qué pasa con el esparto? ¿Qué pasa con el yute? Con todo tipo de fibras vegetales, el junco. Y entonces, la colección natural. A veces, el proceso es diferente. Tenemos una idea, o bueno, también colaboramos mucho con diseñadores externos, que vienen con una idea concreta. Y entonces, les aportamos el conocimiento de la técnica para llegar al producto. Por ejemplo, teníamos a este diseñador, Todd Bunch, holandés, que nos propuso un diseño floral. Y claro, una niña enseguida dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Plasmar esto tal cual en una alfombra? No aporta nada al mercado. ¿Qué vamos a hacer? Pues, jugar con una técnica, con el troquel de fieltro, para representar estas flores. Entonces, pasamos de algo muy clásico, porque bueno, este diseñador se centra siempre en motivos florales. Entonces, de algo muy clásico, ¿por qué no aportar estas flores troqueladas para proponer la alfombra Little Fill of Flowers, que tiene volumen y representa más este Prado, que al final es lo que quería el diseñador desde el principio? Este es un ejemplo muy bueno de cómo casamos nosotros con los diseñadores y el por qué los diseñadores ya de un cierto o de bastante prestigio quieren trabajar con nosotros. Una empresa que, bueno, que solo hace alfombras y que no es muy grande. Bueno, pues, porque nosotros les damos toda la información que ellos desconocen y que además este es nuestro trabajo de cada día, investigar, investigar, y cuando vienen con una idea siempre tenemos la solución. Y ellos, esto, a lo mejor es lo que corre por ahí, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues, Nani Marquina es capaz de hacerlo. A veces incluso nos han propuesto cosas que hemos tenido. Por ejemplo, Ronara nos proponía una alfombra que fuera así, un hilo, que fuera por toda la habitación y se fuera rodeando las columnas y donde hay una puerta que no… cosas que son imposibles, pero que de alguna manera, pensó, si alguien lo puede hacer son las locas estas que se lo buscan todo, ¿no? Y en este caso, el ejemplo de la alfombra Little Fill of Flowers de Thor Bonche nos da esta cosa de que ellos nos traen un dibujo, pero al final el resultado no tiene nada que ver, con lo cual ellos están contentísimos, ¿no? Nos pasó un poco lo mismo con los hermanos Burulé, que vinieron con este dibujo diciendo, bueno, queremos una alfombra muy tradicional, pero a la vez también moderna. Entonces, pensamos en la técnica del killing para combinar este dibujo con una técnica más tradicional, donde los colores serían más apagados, más auténticos y el resultado es la alfombra Los Angeles. Bueno, ya voy un poco a la evolución desde el principio hasta el resultado. Pensar que yo en 1999 estuve en Pakistán, en el norte, trabajando con refugiados afganeses, antes de que aquello fuera como un polvorín, como lo que fue al cabo de pocos años, ¿no? Y viendo las posibilidades que había para trabajar el killing, cuando los hermanos Burulé nos dijeron, queremos algo tradicional, gracias a haber hecho toda esta investigación y este trabajo, pues les pudimos ofrecer. Pero, o sea, es cómo casamos las cosas, ¿no? El unir dos fuerzas tan importantes es lo que al final da un resultado buenísimo. Esta misma alfombra, quisimos hacerla en India, sin esta lana, hilada a mano, sin esto de teñido, y no tenía ningún atractivo. O sea, que es muy importante esta base artesana. Bueno, y ya acabamos, ¿no? ¿Hay algún ejemplo más? Sí, hay un ejemplo más, que es de la famosa Ravari. Curiosamente, todas las alfombras que hemos seleccionado son alfombras que han sido súper premiadas. Bueno, en este caso, Nipa, de Doshilevian, quería recuperar motivos tradicionales indios. Entonces, vino con este dibujo y pensando cómo vamos a valorizar los bordados indios en una alfombra. Entonces, nos lleva a pensar en la técnica de suma, que es una técnica muy plana y que permite resaltar algunos motivos. Y el resultado, bueno, esta es una alfombra para verla en directo y tocarla, porque tiene relieves, tiene como bastantes efectos especiales, una fibra metálica, unos hilos que salen, o sea, tiene bastante juego. Lo que nos ha hecho pensar a los bordados, que era su idea inicial. Entonces, la técnica de suma nos permite reproducir la idea inicial de la diseñadora. Bueno, pasamos a otra historia, que a veces nos dicen que nuestra marca respira feminidad, y es verdad, porque el equipo de diseño, aunque falta Elisa en este caso, porque ya he dicho antes que se ha reincorporado desde hace poco, y nos ha dado, bueno, sí que nos ha dado tiempo, pero no hemos pensado en hacerle la foto. No me quieren. Pero, bueno, somos mujeres, es muy femenino. A lo mejor esto del tejer también es femenino, y el tejer y, bueno, no sé, la cuestión es que tenemos un equipo interno muy femenino, muy familiar. Aquí está una, la del pelo corto es mi hermana, también estoy yo, bueno. Pero, sobre todo, una de nuestras grandes valores es que hemos podido cautivar a diseñadores muy importantes. Bueno, antes hablábamos de Mariscal, que está con nosotros desde el principio y aún continúa estando en el catálogo. En aquel momento, desde el principio, quisimos abrirnos a trabajar con diseñadores, a pesar de que yo, al ser diseñadora, los primeros diseños que habéis visto al principio eran míos y yo prácticamente lo hacía todo, menos las facturas, que no se me daban bien, pero lo hacía todo. Diseñaba, no vendía, pero, bueno, casi, casi. Pero, bueno, hemos tenido esta cosa de trabajar y entender al diseñador, con lo cual hemos conseguido trabajar con diseñadores de mucho prestigio, incluso Milton Glaser, que es un americano, que es el que diseñó el, bueno, seguro que lo conocéis, ¿no? ¿Cómo? Sí, el Bob Dylan, el logo de I Love New York, o sea, esta gente que han venido muchos a nosotros. A veces, cuando nos hacen una entrevista, preguntan, ¿cómo lo hacéis para trabajar? Y, claro, es que la mayoría de las veces son ellos los que vienen buscando a alguien, una empresa que les haga una alfombra y piensan en nosotros. Desde los Burolec, bueno, Martí Guiche, Oscar Tuskets, bueno, muchos. Aquí hemos puesto unos cuantos, pero hemos trabajado con muchos. Y ahora pasamos... No, falta una foto. No, ya está. No, pues yo. No, pues yo. No, pues yo. Bueno, pues proyectos contract. Aquí está. Ah, vale. Sí. Hablando de feminidad y de empresa femenina, aquí estoy yo con mi hija, ya parece que se nos ve, ¿no? Que somos madre e hija, que también está en la empresa. Ya desde muchos años, ella no tiene nada que ver con el diseño porque de pequeña ya tenía claro que no quería ser diseñadora. Era lo que tenía más claro. Me veía a trabajar por las noches y decía, no, yo esto no. Ella es economista y, bueno, el hecho de que esté en el equipo, ahora ya está como directora general. Antes decía que yo lo hacía todo, pero ahora, por suerte, tengo su ayuda y lo que estamos haciendo es abriéndonos a otros mercados y a otra manera también de trabajar. Nos hemos profesionalizado más. Y, bueno. Sí, bueno, María, nos has introducido al mercado contract, que no sé muy bien si saben lo que es, pero antes solo trabajábamos para casas, el hogar. Y, entonces, ahora las alfombras las estamos llevando a restaurantes, a hoteles, a edificios públicos. Y, entonces, cambia bastante el panorama lo que te gusta poner en casa. A lo mejor no te gusta verlo en un hotel. Entonces, nos está llevando a reinventar un poco nuestro proceso de diseño. Pero está muy bien porque en el día a día nos permite también pensar en cómo personalizar nuestro catálogo. Tenemos una serie de productos, pero este mercado, por ejemplo, la misma alfombra la quiere cinco metros más grande o de otro color. Y, entonces, nos estamos abriendo para ver cómo colaborar con este tipo de mercados. También hemos comenzado a crear alfombras completamente a medida. Cada vez el cliente quiere un producto completamente personalizado en cuanto a color, técnica, altura y, bueno, es otra manera de trabajar que también nos permite crecer desde el punto de vista empresarial. Vamos a contar dos ejemplos. El primero es el Design Hub de Barcelona, donde está el Museo de Diseño, un edificio que se ha abierto recientemente. Y nos lanzaron un reto directamente. Dijeron, tenemos un espacio, cafetería de entrada, muy grande, muy potente, que no tiene personalidad ninguna. ¿Qué podéis hacer con vuestras alfombras? Pues, mira, estuvimos mirando los killings y pensamos en combinarlos en un asiento muy grande que tienen que venir a verlo para darle mucha personalidad al espacio. Bueno, este es un ejemplo. O, por ejemplo, estaba Miquel Barceló, autor de la cúpula de la Sala de la ONU, que había hecho un techo espectacular con la pintura, con salpicaduras y tal, y decía, bueno, pero es que ahora me faltan las paredes, me faltan el suelo, contamos con Nani. Y entonces, gran reto de cómo reproducir estas salpicaduras en otro soporte, como puede ser la alfombra. Y el resultado fueron como 600 metros cuadrados, que es enorme, de alfombras con distintos relieves, ¿no? Sí, todo hecho a mano, con relieves, bueno, un trabajo bastante importante. El mercado contra nos está llevando también a ser como más exigentes y con la certificación de las alfombras. En cuanto a humedad, en cuanto a antihongos, en cuanto a resistencia al fuego, estamos pasando todo tipo de controles para poder decir, bueno, como en los electrodomésticos, qué tipo de calidad tiene, qué tipo de uso para el paso, cuánta gente, después de cuántos años tenemos que reemplazarlas, etc. Bueno, ¿el resultado? Sí, esto es como pasar por el túnel del tiempo. Están aquí las primeras, que ya veis que eran alfombras, donde pone inicios, eran las primeras, era todo en la época gris, esta época que el color lo utilizábamos, pero un poquito solo. Luego Nani se lanzó, en los 80 y 90, y los 2000 ya lo dieron todo, más basado en el tufting, y fíjense al final, ¿no? Cómo empezamos a diversificar en técnicas, en formas. Ya empezaron a pensar por qué tienen que ser siempre escuadradas, vamos a jugar con la forma, vamos a combinar técnicas, vamos a mezclar colores, vamos a colaborar más con diseñadores. En definitiva, yo cuando me gusta explicar que antes las alfombras las podíamos hacer, yo qué sé, yo me encerraba en casa por las noches y podía hacer una alfombra, pues a lo mejor en horas, porque todo, todo era posible, todo era fácil, todo, éramos los únicos, con lo cual era dejarse ir y ya está. Ahora tardamos a lo mejor tres años en sacar una idea, ¿no? Porque, o sea, cómo ha cambiado nuestro proceso de diseño, ¿no? Antes era, me siento en la mesa de la cocina y me pongo y cuando ya veo que estoy muy cansada me voy a ver qué me sale mañana, ¿no? O sea, era un trabajo muy intuitivo, muy creativo, muy artístico, y a lo mejor sería, y ahora esto ha desaparecido, o sea, los retos son continuos, o sea, con lo cual, la evolución es interesante, pero claro, el trabajo también ha cambiado mucho. Les dejamos aquí algunas cifras para que puedan mirar un poquito el backstage. Y, por supuesto, les invitamos a que pasen por nuestra tienda en Barcelona para tocar y apreciar las alfombras, que es lo más bonito. Sí, tenemos una tienda que antes hablábamos de la tienda, era un antiguo parking y lo convertimos en tienda y es como nuestro mundo donde está, se puede respirar lo que somos, ¿no? Y en este caso, el color, este color que siempre nos ha acompañado en todo nuestro trabajo. Y aquí hay una cifra sobre el tiempo. Ya puede. nueve ovejas para una alfombra, ocho mil quinientos nudos, bueno, es una cuestión. Bueno, son datos curiosos que hacen comprender la complejidad de una alfombra a mano, que no es lo mismo que una alfombra producida mecánicamente. en este momento ahora tenemos muchísima competencia porque, bueno, pues esto de la alfombra parece que la gente dice, bueno, pues es un buen negocio, supongo, no sé, y entonces, bueno, pues se han puesto a fabricar alfombras mecánicamente, imitando a alfombras hechas a mano, pero no es lo mismo, ni el resultado es el mismo, ni el trabajo es el mismo, ni el sentido es el mismo, pero por eso a nosotros nos gusta resaltar esto, todo el valor que tiene la artesanía que además también pensamos que socialmente aportamos a que estas técnicas no se pierdan, aunque no sean técnicas de aquí, porque por desgracia aquí ya esta artesanía ya hace años que ha desaparecido. Bueno, y haremos algo, lo cuentas tú, pero yo explico aquí. Bueno, para terminar, digamos. Haremos algo que no hacemos nunca que es explicar nuestros proyectos últimos y inventos. Como decía Nani, espero que esto no salga de la sala. Sí, sí. Y Nani, es que nos están filmando. Va a ser difícil. Sí, porque de aquí hay proyectos que a lo mejor no van a salir hasta el año que viene. Bueno, hemos decidido capturar un poquito de backstage lo que estamos cocinando ahora en el estudio. Nos hemos lanzado con la técnica del fieltro. Bueno, es una técnica que viene de Turquía, así que de nuevo descubrir otra cultura, otra manera de hacer. Y bueno, tienen un proceso que es bastante complejo y estamos experimentando con ellos qué tipo de formas podemos hacer. Esta es una de las primeras pruebas todavía. Estamos trabajando Durri. Bueno, estas son unas pruebitas que hemos hecho en un telar muy pequeñito en Barcelona y estamos investigando sobre la irregularidad de la fibra y del tejido. Entonces, de estos prototipos estamos pasando ya a estos en tamaño real. Esta es una alfombra que no se ve, pero que se ve. Un trocito. Que se ve al final, ¿no? No, un trocito solo. La vamos a presentar en Milán. O sea, que esta es primicia a primicia. No está todavía terminada. Y estamos un poco recuperando esta cosa que buscamos de la tradición y aquí estamos muy contentos, nos sentimos muy a gustos porque verdaderamente es una alfombra muy tradicional. Pero cuando ves la alfombra dices, bueno, esto no es una alfombra traída de la India como cualquiera, sino que hay un diseño totalmente contemporáneo. ¿Qué más? También estamos investigando un poquito sobre teñidos, la irregularidad del teñido, los teñidos naturales. ¿Qué pasa si primero tufteamos una parte y teñimos otra? Bueno, estamos investigando, manchándolo todo. Por ahora no hemos llegado a buen puerto, pero va en buen camino. Este es un poco el sistema que utilizan. Bueno, nosotros lo pensamos desde Barcelona, dijimos, bueno, pues que la sumerjan, que la dejen un poco. Como todos hacíamos las camisetas de siempre, ¿no? Teñidas, pues no funciona tan bien. Entonces, seguimos trabajando en ello. Sí, pero lo bueno que tenemos al trabajar en la India es que se apuntan a todo. O sea, cuando tú les dices queremos una alfombra teñida y dices cuatro metros cuadrados de lana que pesan casi unos, deben pasar unos 15 kilos. ¿Esto queréis que? Bueno, sí, porque los metéis y entonces hasta aquí todos os dejamos un espacio en blanco y se apuntan. O sea, nosotros no lo entendemos. Cuando llegamos allí después vemos que es una porquería y que no sirve de nada, pero que, bueno, que vamos a intentarlo. Y yo aquí, no sé, yo siempre quiero agradecer, aunque no estén aquí, porque sí, a nuestros proveedores que se apuntan, o sea, que les va esta cosa de vamos a ponernos. Yo no sé si es que piensan que seguramente les vamos a dar una idea que después ellos la van a copiar y se van a hacer millonarios, que esto también pasa. Cuando ya han aprendido y han descubierto que esto es nuevo, entonces dicen, bueno, pues ahora lo haremos nosotros y también nos fastidian porque a veces nos encontramos en que existen copias por todo el mundo de cosas que nosotros diseñamos desde o técnicas que nosotros en las que nos iniciamos, o las que les enseñamos a ellos. Pero bueno, es el riesgo. Y para terminar esto es un chico tufteando e intentando hacer un degradado. Ya vemos que todavía no está muy conseguido, pero estamos en ello. Y aunque sea la técnica más tradicional que tenemos o la que utilizamos desde hace más tiempo, pues seguimos intentando reinventarla siempre, la artesanía y que siempre ha sido nuestro factor de innovación y pensamos que todavía no ha terminado, que quedan muchísimas cosas por hacer. Bueno, yo creo que hemos acabado justo tiempo, solo nos hemos pasado cinco minutos. Para mí esto es muy importante porque cuando estás aquí nunca sabes si nos estamos pasando, si nos estamos siendo aburridos y no. Entonces, al menos el tiempo que lo cumplimos. Entonces, esperemos que nos preguntéis muchas cosas y que estamos bien. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, yo quería preguntar en relación con los trabajadores de la India. Primero, ¿qué cobra esta gente si les pagáis por hora, por trabajo hecho, por colección o como sea? Y luego, ¿cómo os relacionáis con los proveedores para hacer un seguimiento de cómo van trabajando, de ver el trabajo que están haciendo, si os está gustando, lo queréis cambiar y esto? Bueno, yo quiero aclarar. Nosotros no tenemos una fábrica en India. Tenemos esta ventaja o a veces este inconveniente porque si tuviéramos fábrica pues lo controlaríamos todo más, las entregas, la calidad incluso, pero decidimos que para nosotros era más importante buscar los mejores artesanos o los mejores proveedores dependiendo de las técnicas. Con lo cual, nosotros vamos a un proveedor y este proveedor nos da un precio y nosotros no sabemos qué es lo que pagan y qué es lo que ellos ganan. Sabemos más o menos que a ellos les pagan por pieza. O sea, no es como aquí que vas a trabajar y fichas y tienes un salario a final de mes. Les pagan por pieza con lo cual esto a veces nos perjudica mucho porque a veces hay verdaderas guerras por acabar una alfombra y entonces vamos nosotros allí y decimos no, no, no la queremos así y se empiezan a enfadar porque tenían pensado que la acabarían en tres horas y ahora nosotros les estamos cambiando el ritmo de trabajo o a veces también tienen estos inconvenientes de que hay un problema en el país y entonces el gobierno necesita trabajadores y les ofrece mucho más dinero y se van al campo o se van o ha habido un terremoto y entonces se van a construir carreteras con lo cual hay estos inconvenientes por el hecho de que ellos no son unos trabajadores fijos que van y vienen y que hay algunos que conocen la técnica otros más otros menos o sea que el tema del precio no lo sabemos lo que se paga pero bueno son gente que viven de esto y que nosotros aquí no podemos incidir o sea nosotros pagamos también por pieza o sea que es lo que de alguna manera el proveedor nos está exigiendo ¿no? ¿y cómo lo controlamos? pues lo controlamos hay mucha gente hay bueno hay muchas empresas que lo que tienen allí es una persona in situ en la India o en la zona que hace el control de calidad y entonces decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal nosotros hemos preferido que los nuestros proveedores entiendan lo que es la calidad entiendan qué es lo que nosotros necesitamos y trabajamos sin intermediarios o sea trabajamos directamente con ellos muy cercanos a ellos haciendo muchos viajes con comunicación diaria tenemos un responsable tenemos una persona que se dedica a producción 100% de su tiempo pues normalmente la persona que lleva la producción dos o tres veces al año nosotros por país que también tenemos Pakistán India si nosotros vamos una o dos veces dependiendo pero lo que preferimos es que nuestros proveedores de alguna manera se esfuercen les estamos enseñando a que se esfuercen a darnos esta calidad y que no tengan que tener un intermediario que además normalmente tiene una comisión y que además se crea como una competitividad entre ellos y nosotros en cambio así somos más próximos ellos bueno hay algunos proveedores que nos decían que éramos como miembros de la familia que tampoco no pero bueno sí intentamos que haya esta proximidad entre nosotros y ellos vale bueno antes habéis dicho que os imitan o os copian yo creo que eso es señal de que algo está funcionando bien y tiene su parte positiva pero mi pregunta va vosotros diseñáis producís es decir sacáis el producto y luego lo distribuís entonces yo quisiera que hablaras un poquito de cómo se llega a a que el producto llegue es decir qué caminos qué medios tenéis de distribución aunque yo ya sé algunos pero os podéis explicarlo bueno nosotros todo esto no lo hemos explicado pero nosotros estamos vendiendo casi en 60 y pico de países cuando digo esto la gente dice estos se han hecho millonarios no porque si vendemos en tantos países quiere decir que en todos estos países siempre hay un nicho de mercado que entienden el diseño que hay tiendas de diseño que pueden comprar nuestros productos pero de alguna manera estos son vendemos en muchos países pero no un importe muy grande quiere decir que nos repartimos con lo cual tenemos que nuestro producto tiene que llegar a muchos a muchos países con lo cual tenemos que tener una red de ventas bastante amplia hay esta red de ventas la conseguimos a través de personal interno y a la vez por agentes o sea es el sistema que utilizan la mayoría de empresas que nos dedicamos al diseño a través de las ferias a través de buscar también tenemos otra fórmula que es la de vender hemos creado una filial en Estados Unidos que en este momento es uno de los países que nos está funcionando mejor o sea para estar más cerca de nuestro cliente quieras o no Estados Unidos está lejos América está muy lejos entonces hemos puesto una filial allí hemos abierto incluso un showroom entonces esto nos acerca a nuestro cliente y bueno la venta no tiene de alguna manera más secreto que tener un buen producto esto ha sido muy importante yo empecé yendo a una feria sin prácticamente no no tener ni red de venta ni distribuidor pero gracias a que teníamos un buen producto la gente se interesa y esto es como vas alimentándolo poco a poco no sé nos adentramos también un poquito al online pero muy poquito todavía no vendemos en nuestra web pero a través de otras empresas sí bueno bueno y también a base de fortalecer esta marca o sea al final consigues que la gente conozca la marca y entonces bueno a veces una marca da una serie de confianza al comprador lo que pasa que en este momento el mercado está cambiando mucho todas las técnicas que utilizábamos antes ahora están cambiando las tiendas se están cerrando cada vez se está comprando más directamente los arquitectos los prescriptores estos son los que nos salvan a nosotros de verdad la facturación porque es que la tienda lo que es la tienda multimarca que esto lo hemos visto en el mundo de la moda que al final resulta que las tiendas prácticamente todas son monomarcas zaras mangos de todo pradas pero es monomarca y en cambio en interiorismo en diseño pues esto aún no existe solo son muy pocas empresas las que pueden tener varias tiendas en el mundo en este caso la mayoría son italianos con lo cual la tienda multimarca está sufriendo mucho porque tiene poco en realidad lo que pasa es que tiene muy poco margen y claro tener una tienda en un sitio bueno de una ciudad pues es muy costoso entonces quiere decir que muchas productoras o editoras se están dirigiendo a la venta online porque la venta online de alguna manera le suple esta venta que era la venta de la tienda a nosotros han cerrado muchas tiendas pero además no solo en España bueno en España se entiende porque ha habido una crisis muy importante pero es que se están cerrando porque es que son cada vez más difícil mantener estas tiendas tenemos en Barcelona el ejemplo claro de Vinson una de las tiendas más importantes yo diría casi de Europa y ha tenido que cerrar ha cerrado porque está en el Paseo de Gracia porque tiene muchos metros y porque al final la gente pues puede comprar estos mismos productos a lo mejor online o de otras maneras ¿no? o sea estamos en un en un cambio de de forma de funcionar de valores o sea es un momento interesante pero también difícil y que tenemos que estar muy atentos bueno a nivel comercial es lo que es lo que te puedo contar ¿alguna pregunta más? yo quería saber un poco más como curiosidad no tanto como la empresa en sí como empezó ella a trabajar con vosotros si era estudiante y os gustó su trabajo y empezó más como estudiante y luego si bueno si tenéis a gente en prácticas o os lo planteáis tener o eso más a nivel estudiante empezar a trabajar yo respondo por mi parte entonces no yo estaba trabajando en bueno como muchas otras personas tuvo que salir de España y estaba trabajando en Francia durante seis siete años y en una empresa grande entonces me apetecía justo lo contrario después de una empresa grande y exterior me apetecía volver a casa y una empresa pequeña entonces pensé el panorama está difícil pero siempre se puede intentar yo presenté mi candidatura espontánea a Nani tal cual sin que hubiera oferta de trabajo ni nada y bueno un día me llamaron así que funcionó no pero yo les aconsejo no esperar a las ofertas y a que haya una oportunidad sino que tienes que crearla tú porque bueno de hecho es que no tuvieron ni que publicar casi anuncio porque yo ya me había propuesto entonces llegué bueno llegué esperé unos meses sí pero bueno después de unos meses me llamaron así que yo creo vale la pena intentarlo aunque aunque la situación esté difícil siguen habiendo oportunidades sí diseño de producto en Barcelona nosotros la verdad es que cuando nos mandan currículos los guardamos todos y bueno los que pensamos que son interesantes y los guardamos y siempre decimos mira en este momento no pero lo guardamos y cuando surge la necesidad pues esto vamos a la carpeta y los movemos y en este caso a Diana tenía una diseñadora que trabaja con nosotros tenía ya muy clasificado como al principio de la carpeta cuando surgió la oportunidad pues ya está yo creo que lo que se está diciendo ella es muy interesante o sea incluso para desde el punto de vista de la empresa esto tiene mucho mucho valor que la gente insista y todo esto va muy bien también me lo había currado un poco las había diseñado alguna alfombra ficticia diciendo si trabajo contigo nadie te podría hacer esto o lo otro siempre bueno facilitarles la decisión intentar decirles mira esto puede ser lo que puede hacer contigo y también aprecié mucho el hecho de que siendo una empresa bastante textil que no buscaran un diseñador textil porque al final el hecho de no conocer tanto las técnicas podía aportar más cosas por la inconsciencia de no conocerlas que ahora están valorando entonces también la mezcla un poco de especialidad o jugar un poco con algo que no conoces también también es bueno para nosotros contó mucho por ejemplo que ella hubiera estado trabajando fuera o sea cuando contratas a alguien también buscas esta personalidad que haya este potencial de riesgo de decir bueno o de empuje de emprendeduría también de ganas de trabajar y si es necesario me cojo la maleta y me voy además había trabajado en este caso Elisa es muy experta en colores porque había hecho un trabajo en India con lo cual ya era como una conexión no ni me preguntó ¿te gusta la India? y pensé hay que decir que sí bueno a veces no es fácil pero en su caso estamos muy contentos con ella y en cuanto a los estudiantes de práctica bueno bueno sí nosotros tampoco no 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 somos un gran equipo de diseño porque nosotros tenemos que diseñar para nosotros mismos o sea no es no es un estudio de diseño donde es una empresa que hay un departamento de contabilidad el departamento comercial y después hay el departamento de diseño y lo de las prácticas pues a veces sí a veces no depende de la de la necesidad que tengamos en aquel momento lo que pasa que siempre nos suena a que esto de las prácticas es como un poco complicado ¿no? porque lo tenemos que pedir con tiempo al menos es lo que nos pasa en Barcelona ¿no? que cuando decides necesitamos a alguien parece que bueno esto va dirigido a la escuela ¿no? entonces parece que es como sí uff pero bueno vamos a tener que solicitarlo pero ya se nos ha pasado el plazo o sea nos suena como algo un poco difícil pero siempre lo conseguimos pero bueno a ver las prácticas son buenas para vosotros e incluso para la empresa o sea que es algo que se tiene que practicar y poner en marcha ¿no tenéis más preguntas? al fondo ahora voy a hacer una pregunta de profesor no que quería saber que cuando en el proceso de diseño si dibujáis a mano alzada si utilizáis algún tipo de herramienta en concreto si utilizáis acuarelas ordenadores si podéis hablar de ese proceso para que los alumnos puedan ver vuestra metodología empiezo yo yo por ejemplo siempre digo yo no sé dibujar nada nada o sea yo recuerdo pero que cuando uno tiene una lo más importante es una actitud creativa entonces yo como no sabía dibujar la mayoría de mis primeras alfombras las hacía con tijeras o sea yo era la reina de las tijeras yo papel el papel pantone en la tienda donde compraba era la bueno me ponía una alfombra porque compraba estos papeles que ya vosotros no sabéis ni lo que es ni lo que es papel pantone porque ahora ya no existen entonces eran piezas de papel enormes entonces allí yo con la tijera era la reina porque podía expresar mis necesidades si yo hubiera sabido dibujar que no sé por qué pero estuve en una escuela estuve en la escuela masana pero no aprendí o no me enseñaron o a lo mejor en aquel momento pensaban que esto del dibujar no tenía ningún interés la verdad es que no practicamos mucho no recuerdo mucho dibujo cuando yo estudiaba entonces claro al no tener esta facilidad por el dibujo pues lo solucionaba a base de tijeras pero a veces lo que tenemos que hacer incluso como estamos trabajando texturas pues tenemos trabajamos con telares pequeñitos como de juguete allí hacemos pruebas inventamos o inventamos cualquier manera que podamos reproducir una idea para mí lo importante es esta idea y a partir de la idea tú buscas la manera de poder expresar esta idea las maneras son múltiples collage lápiz acuarela de todo lo que pillemos o sea en el despacho tenemos todo tipo de medios porque cada alfombra nos va a pedir una cosa distinta por ejemplo con los tintes hemos sacado las acuarelas porque si no no puedes expresar lo que estamos intentando visualizar o bueno yo en mi caso es que no me separo de la sketchbook o sea para mí es súper importante intentar sacar las ideas porque si no se te pierden y bueno aquí hay un poco de todo hay dibujos de Nani hay recortes de catálogos de me gustó esta textura un día Nani me trajo un trozo de hoja de una planta me gusta este verde sabes que todo vale en realidad un trozo de lana una bolsa que encontramos cortamos un trozo o sea no nos limitamos porque al final es lo que aporta más ¿no? Sí y nos inspiramos sobre todo en cosas tejidas o por ejemplo un vestido mexicano de repente lo tienes allí yo compro mucho yo soy muy comprona soy de las que cuando viajo me compro de todo y todo lo que sea tejidos todo todo incluso me compro alfombras que ya es el colmo ya ves esto es cierto yo he llegado a llorar en Argentina porque no me querían vender una alfombra por favor quiero esta alfombra y bueno pues esta es lo que de alguna manera está captar esta idea después la alfombra no me sirvió para nada pero es como es esta experiencia que o los colores todas estas cosas que te van quedando dentro y entonces buscas la manera de plasbarlo y que tenemos que comunicarnos entre nosotros bueno somos pocos diseñadores somos tres o cuatro pero que cada uno imagina una cosa y el dibujo es la herramienta que nos permite comunicarnos mejor y después para comunicarnos con la India tenemos cuantos plumeros mil y pico de plumeritos de lana porque entonces estamos trabajando con lana porque cuando yo le digo me gusta esta hoja este color de la hoja de la salvia entonces lo que tenemos que hacer es traspasarlo a una lana para que trabajemos el mismo código pero bueno es el equivalente de los pantones pues los tenemos en plumeros hoy en día no es un problema cuando yo empecé pensar que yo cuando empecé no existía internet mirar si soy vieja entonces claro como les explicábamos a a a a los proveedores a los indios que es lo que queríamos era todo pero bueno hacíamos alfombras o sea está claro que uno busca sistemas y estos plumeros de lana nos ayudaban mucho entonces a través de fax rezando para que recibieran el fax yo empecé la primera vez que fui a la India había telex yo estuve en el 93 os lo podéis imaginar bueno hoy en día la comunicación es un poco más fluida incluso ellos reproducían el dibujo a mano a tamaño natural con un pincelito con lo cual estaban muchísimas horas mucho con Illustrator también para plasmar el dibujo todo esto ha cambiado y ellos han aprendido y saben mucho más a veces que nosotros bueno gracias 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 a vosotros aplausos 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 aquí